¿Cómo te llamas? Raquel ¿Cómo? Raquel Raquel ¿Y tú quieres ser su profesora de secundaria o qué? ¿Has venido con tu pedagoga? Hola Hola Que no tengo un retraso, eh, relajate Se pete, se pedagoga ¿Lo has adivinado? Sí, Raquel Pero, ¿no sabes comunicarte con otros seres humanos? Lo intento Vale, si quieres me pongo yo a tu nivel Yo, Calder ¿Pero te estás riendo tú o es otra persona que vive dentro de ti? Yo sola, yo sola Perfecto, Raquel ¿Y por qué pensabas que yo era gay? Yo no sé La verdad es que fueron prejuicios Yo de verdad te vi un día y dije, es muy gay Ofensivo incluso si no eres gay Deja la apropiación cultural